Yo hice el cuarto retiro de Maús, fue una de las fundadoras realmente, porque el primero fue en Miami. Y bueno, hice una fraternidad increíble, pero mi vida es como antes y después de ese retiro. Yo soy una persona que se educó en colegio católico, pero nunca sentí que Dios vivía dentro de mí, cómo lo sentí en ese lugar que fue fantástico. Y mi vida cambió, pero cuando yo salí, por eso es que lo que dices me estremece mucho, yo seguía teniendo los mismos problemas, las mismas cuentas que pagar. Eso no había cambiado, eso seguía ahí. Yo salí y las situaciones seguían, pero yo cambié. Y empecé a ver diferente todas las situaciones y afrontarlo todo con Dios en mi corazón, con Dios en mí. Entonces, cosas tan sencillas como actuar ante Dios siempre, cosas tan sencillas como ir por la vida solamente sirviendo, sirviendo. Tú acabaste de decir palabras porque tú lastimaste a un hijo de Dios. Si tú lastimas a un hijo de Dios, ¿qué haces tú cuando a ti te lastiman un hijo? Es exactamente lo mismo. Y a veces uno quería, uno, resolver los problemas. Cuando uno, ¿quién es para hacerlo? Entonces, cuando a mí una vez me dijeron, pero se lo has pedido a Dios. No hay cosa que un padre no dé por su hijo. Porque cuando tu hijo te pide un carro, tú le compras el mejor carrito. Porque cuando un hijo, tú le compras la mejor pelota. Entonces, tú pide en grande, pero pídeselo. Tú arrodíllate y entrégale a sus pies tus problemas. Deja que descansen en él. Fueron palabras tan sabias que las apliqué en mi vida cada día que camino por esta vida. Y finalmente entendí que mi vida estaba llena de bendiciones que yo no veía. Estaba llena de bendiciones y que él estuvo siempre conmigo. Y cuando yo me metí a esta fundación, hace siete años y medio, y claro, al comienzo fue como un cumplir con tantas bendiciones recibidas. Dar algo de ese don que a mí Dios me había dado. Me lo ha dado. Pero el proyecto me envolvió a mí. O sea, yo ahora estoy apasionada y como siempre me entrego con pasión a todo lo que hago. Y nunca calculé, porque nunca pensé que una situación tan sencilla, un aporte tan sencillo, iba a ser tan multiplicador. Tan multiplicador. Y crecimos como la espuma. O sea, nunca calculé que el tema de mujeres era un tema tan creciente, tan lacerante. Caminar en territorio y conocer las situaciones realmente se te convierte en una misión de vida, que es lo que a mí me ha pasado. Pero lo que tú dices es hermoso, porque si todos pudiésemos vivir esa experiencia, y es como que lo que estás haciendo en este momento, Arturo, es como que cuando tú vives una gracia de esas, quieres que todo el mundo la viva para que viva en esa abundancia en la que uno vive cuando estamos en ese estado. Porque no tenemos cosas que nos sobran, pero nunca nada nos falta. ¿Qué es lo que produce para ti toda esta magia? Mira que no con cualquier persona puedes hablar de esto porque no lo entienden. Yo me topo cada día porque la gente piensa que siempre tú haces algo a cambio de algo. Así es. Y no me da el interés. Pero si supieran que... A mí me pasó una particularidad muy grande en ese tiempo. Yo no tengo ahora ni papá ni mamá. Los perdí por situaciones, por enfermedades y cosas así. Lo siento mucho. Uno dice, ellos fueron hermanos de Maús también. Cuando yo viví la experiencia, yo quería que toda la gente que yo amaba viva esa experiencia, para que todos seamos bendecidos por esa gracia, ¿no? Y bueno, uno deja de ser niño cuando pierde a sus padres, lo entendí. Lo entendí realmente después de esto. Pero hasta perder un familiar fue... Hasta la vida me enseñó a qué es el camino. Entonces, son dos personas que a mí me formaron a los que amo inmensamente, que no los olvido jamás. Y que cada paso que hago en la vida es para reencontrarme con ellos. Y que yo no puedo cometer errores en ese camino al cielo porque me perdería la única oportunidad de volver a verlos. Pero eso es muy difícil que la gente lo entienda.